Hueso, papel, carbón, plantas, más huesos, popó, ¿Quién hizo eso? ¿Quién? A ver, ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Eh? ¿Cuál de ustedes dos? ¿Quién? ¿Quién hizo todo eso que está ahí? A ver, díganme. ¿Eh? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? ¿Eh? Yo tanto que les doy de comer, los dejo que entren a mi cuarto, y así me pagan. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser? ¿Eh? Se las voy a dejar ir, pero se tienen que portar bien, ¿OK? ¿Está bien? ¿Se van a portar bien? ¿Te vas a portar bien? ¿Eh? ¿Tú también? Ya no hagan cocinero. Bueno, yo lo voy a limpiar. Bueno, ni modo que quiera.